Buenas noches, Tim Leones. Muchísimas gracias por estar en esta nueva transmisión, un episodio muy especial para hablar del tema del caso Derek Rosa, episodio 317 en vivo. Bueno, en la tarde por ahí me conecté rapidito para hablar con toda la comunidad. Siempre hay que estar conectados con ustedes porque sin ustedes no estaríamos aquí. ¿Ok? Espero que todo esté bien. ¿De dónde me están viendo en este momento? Es importante saber. Ya saben, estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook y YouTube. Ok, por ahí más tardecito dejaré unos minutos en enlace de unión a ver si alguien quiere, si alguien quiere unirse a hablar un poquito, ¿no? De lo que ha pasado, de todo lo que ha, pues, englobado este caso de Derek Rosa. Ustedes saben de que no es nada fácil hablar de este caso y no es porque nosotros estemos alejados de la realidad o estemos diciendo mentiras. No, para nada, no. No, sino sencillamente que hay un movimiento muy tóxico y lo digo así, sinceramente, un movimiento muy atacante. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Los mensajes que llegan, los comentarios que llegan y bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada, 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 nada. Así son las redes sociales. Hoy, el tema de hoy es muy importante, ¿ok? Muy importantísimo porque vamos a tocar y a topar unos temas importantísimos, valga la redundancia, sobre esas evidencias inculpatorias sobre Derek Rosa, ¿no? Como ustedes saben, Derek Rosa está, después de tantos meses, desde el mes de octubre que sucedieron los hechos, el 12 de octubre hasta el día de hoy, 27 de marzo, pues, está tras las rejas, ¿no? Juzgado como adulto en una cárcel para adultos, sin derecho a fianza, no le fue negada la moción para que fuera llevado a un tribunal de menores, para que fuera trasladado a una cárcel de menores y catalogado, ¿no? Como un criminal de alto perfil, esto yo no lo digo, ¿ok? No es para que la gente, ¿no? Que apoya el movimiento, la causa, o esa gran cantidad de personas que apoyan una supuesta inocencia de Derek Rosa, pues, piense de que yo tengo algo en contra de él y no es así, señoras y señores, no es así. Yo no tengo nada en contra del jovencito de Derek Rosa, ni con su familia, ni absolutamente nada con ningún creador de contenido o influencer o tiktoker que apoye el caso. Y más aún, sé que algunos de los que apoyan, pues, están argumentando, ¿no? Según lo que ellos piensan, pero hay otros que se van mucho más allá a crear noticias falsas. Eso ya lo hemos hablado en diferentes y en muchas reiteradas ocasiones, pero hoy quiero hablarles sobre esas fotografías, ¿no? Y son dos en especial que les voy a mostrar hoy y vamos a hacer un análisis. No es un análisis forense, ¿ok? Porque lastimosamente no tengo conmigo las fotografías originales o las fotografías de primera mano, las que salieron, ¿no? Desde los primeros dispositivos o el primer dispositivo, lastimosamente lo que hacemos nosotros es recolectarlas con el primer medio de comunicación que la subió, ¿no? Que en este caso fue Univision, Univision Miami, que ellos son los que tienen, en cierto modo, el acceso a esta libre información, ¿ok? Porque un acceso a libre información y otra cosa, ¿no? Para acotar. Y esto es en referencia a que la gente piensa de que si esas fotografías, y se las voy a mostrar por acá, déjenme compartirles pantalla para que ustedes las detallen, ¿ok? A ver, ahí no me gusta, ahí estoy más grandecito, ¿ok? Excelente. Y son estas dos fotografías, bueno, aquí estoy, y esto es lo que les voy a mostrar, ¿no? Esta es una de las fotografías, como ustedes saben, el selfie, ese que se tomó Derek Rosa, y la otra, y voy a abrir ese documento por acá, a ver si lo tengo, es esta fotografía, ¿no? Yo creo que allí, bueno, no voy a estorbar mucho, lo importante es que ustedes vean lo que yo vi hace algún momento, ¿no? Bueno, y esta fotografía que ustedes están viendo allí, que es supuestamente en instantes de cometer el hecho, en momentos de cometer el hecho, o cuando se estaba perpetrando el hecho. Supuestamente este individuo que está acá es Derek Rosa, ¿ok? No digo yo, lo dice, lo argumenta, ¿no? La fiscalía, según las evidencias inculpatorias. Estas dos fotografías, lo que es esta y lo que es esta, son evidencias inculpatorias. ¿Y qué son evidencias inculpatorias? ¿Qué es una prueba inculpatoria, no? En sí, ¿no? Porque ya no sería evidencia, sería una prueba como tal, ¿no? Y se entiende cualquier tipo de prueba que vincule directamente a un individuo, ¿ok? Repito, se entiende cualquier tipo de prueba que vincule directamente a un individuo con la comisión de un delito. Son pruebas que apoyan la acusación y ayudan a establecer la culpabilidad del acusado. Estas evidencias o estas pruebas, que ya son pruebas, son las que tiene la fiscalía, ¿ok? Son totalmente inculpatorias. O sea, Derek Rosa, pues, presuntamente cometió un hecho y lo acusa directamente con el cargo en que está establecido, ¿no? Que es el asesinato en primer grado. Pero también, como esta parte existe, ¿no? Las pruebas inculpatorias, también existen lo que son las pruebas exculpatorias. Para estar un poco más equilibrado, ¿no? Que son las pruebas exculpatorias. Y aquí dice, por acá, ¿no? La fiscalía tiene que dar a la defensa cualquier información que tenga que pueda perjudicar el caso de la fiscalía. Esto se llama pruebas exculpatorias. En general, se trata de pruebas que puedan mostrar la inocencia del acusado o que plantean dudas sobre la credibilidad de un testigo. Ok, todas estas pruebas, el quien recoge, ¿no? Todas las evidencias y que después pasan a ser pruebas es la fiscalía, ¿no? Los detectives, ese equipo de trabajo de criminología, los forenses, en fin, todo ese equipo de trabajo. Pero, ¿qué sucede acá? Lo que sucedió el 20 de febrero, perdón, ese 20 de febrero, de que la defensa alega de que no tenía y no estaba preparada para el juicio, que no tenía absolutamente todas las pruebas y evidencias que tenía la fiscalía, que solo se le habían entregado pantallazos o momentos de cámara, que ellos querían los videos sin editar, que querían los videos completos. A lo mejor, ¿quién sabe, no? Según ellos, para tratar de encontrar una prueba exculpatoria, algo que libre a Derek Rosa del hecho y que lo exculpe del asesinato en primer grado. Así de sencillo. Esto no es más, ¿no?, que una breve explicación para que se entienda. Saludos a toda la gente que viene llegando. Excelente. Vamos a saludar por acá mientras que llega más gente. Rosy, More, Cecilia Estrada, saludos, YN, saludos, Cati García, Ana Esther, González Martínez, buenas noches. Cati García, bueno, otra vez. María Becerra, Magali Sánchez, Mari González, Greg Sánchez. Saludos, Greg. Me gustó la conversa contigo el otro día. Abraham Esquivel, saludos hasta Nuevo León. Magali Sánchez, el nivel de ignorancia es abismal, dice por allí. Bueno, ahí no estoy para hablar, ¿no?, desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí para poder analizar esto y para dejar bien entendido en este video, en esta transmisión en vivo, que existen dos tipos de pruebas, inculpatoria y exculpatoria. Las que vamos a analizar hoy son esta fotografía, el selfie, y el instante, el momento, el pantallazo, el capture que hizo la cámara o la baby cam, como le dicen, que está mirando hacia la cuna de la bebé. Esos dos momentos, más nada. ¿Y con qué lo vamos a analizar? Bueno, yo tengo, me gusta utilizar siempre, Brunilla Ramos, saludos. Me gusta utilizar siempre la tecnología, ¿no? Bueno, ya sabemos, o ustedes saben, ¿no?, que no somos expertos totales, ¿no?, en esta rama de la criminología o de la investigación. Nos apoyamos para estar cerca, ¿no?, de algún veredicto final. Y estoy en un programa que se llama, online, que se llama Fotoforensic. ¿Y qué es Fotoforensic? Vamos a ver qué es Fotoforensic. Bueno, herramientas para verificar imágenes, así de sencillo. ¿Y qué significa? Es una herramienta que analiza imágenes digitales, mostrando las áreas donde podrían haber sido alteradas. Ofrece una versión gratuita, con la que estamos utilizando hoy, y de pago. Para usarlo no hace falta registrarse. Ustedes lo pueden buscar así, Fotoforensic. Se puede cargar el archivo desde una computadora celular o desde una URL. Luego recibirás un informe sobre esa imagen. La aplicación no se dice, no dice, ¿ok? Ella no dice si la imagen fue editada o no. Hay que leerse todo, prácticamente el manual de utilización. Yo recuerdo muy bien de que esta fotoforensic lo utilicé, ¿no? Hace algún tiempo, analizando las fotos de Ebani. Bueno, llegamos a algunas conclusiones. Analizamos esa foto y vamos a hacerlo hoy también. No lo hemos hecho. Vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas. Hay sencillamente... Sí, dudas y calumnias. Dudas, especulaciones. Dudas, mentiras. De lo que puede ser verdad, de lo que puede ser irreal. Y exclusivamente con esta primera foto. No sé si la están viendo bien. Déjenme que cargue por acá mi pantalla. Bueno, déjenme cambiarme. Enviarme primero de sitio, porque así no va a servir de nada. Tengo que cambiarme. Déjenme por acá. Agregar elementos. Vamos. Lo que pasa es que esto se hace en videos pregrabados, ¿no? Pero aquí estamos. De una vez hay que aprovechar. ¿Ok? Así ustedes ven también. Y los que quieren crear contenido, aprenden un poco. Aquí estamos creando una pantalla para poder analizar. Listo. Guardar. Diseño 3. Entonces vamos a buscarlo por acá. Diseño 3. Ahí estamos. Me cambié y me giré. Por acá abajo, en la descripción del video, hay una promoción con este programa de transmisión en vivo. Se llama StreamYard. Si ustedes le hunden clip, le dan clip, ahí clipean, ahí obtienen un bono de 10 dólares y después van a recibir más descuentos. Es un buen programa para transmitir. Se puede transmitir en diferentes plataformas al mismo tiempo. Bueno, se acabó el tiempo de publicidad. Lo cierto es que estamos acá, ¿no? En la foto, en ese selfie que se tomó Derek Rosa. Acá los análisis son específicos, son directos, ¿no? Al lado derecho, encima mío, está una barra, ¿no? De opciones, ¿no? De herramientas para poder entender, ¿no? Estoy en este momento en detección de clones. Allí este programa me va a detectar si la foto, si una foto, primero que todo, estuviese alterada, pues él detecta píxeles que estuviesen clonados. En este caso me detecta, vamos a poder, a ver, similitud mínima de 0.34 y un detalle mínimo. No registra. Aquí dice, no se ha detectado clones. Intente reducir el parámetro. Entonces vamos a reducir. Y es bueno hacer este video para que la gente que entiende un poco, los detectives, en estos días que tuvimos acá el detective Fernando Fernández, bueno, ellos hacen estos análisis más completos. Estoy por encimita. No es un análisis forense. Ojo, no estoy haciendo un análisis forense de una fotografía. No se puede hacer porque sencillamente no tenemos la foto original. Pero con una copia de la foto, como la tenemos, la que está en redes, sí podemos saber si es alterada o no. ¿Ok? Pero yo voy a pasar por acá análisis del nivel de error. Y esto me da, ¿no? Y ya les voy a mostrar algo en específico. Miren, yo por acá voy a cargar una fotografía que yo mismo edité. Y que soy yo estando por allá en Roma. Imagínense lo precario de la edición. Pero se ve como que si yo estuviese en el Coliseo Romano, ¿no? Ahí estoy yo navegando un barco en el Coliseo Romano. Entonces voy a pararme en el mismo sitio. Esta foto que tengo yo acá es editada. Es un montaje, ¿ok? Yo nunca he estado en Roma. Esta la hice hace algún momento. Estando acá antes de iniciar la transmisión. Se me ocurrió y por eso vamos a hacer el tema de hoy así, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a pararnos en análisis del nivel de error igual. Donde estamos en la otra foto. Y miren, toda la foto, prácticamente lo real. Cuando una foto está editada. Cuando una foto está editada, no. Porque esa es una mala palabra, ¿no? Un mal concepto. Cuando una foto está manipulada, la manipulación se une, se une al resto de la imagen. Como ustedes pueden observar acá, miren. Acá yo estoy parado. Recuerden dónde estamos, ¿no? Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Miren dónde estoy yo. Miren, ni se nota, ¿no? Ni se nota que yo estuviese menos. Le corregí con Photoshop. Imagínense, trabajé con Photoshop. Yo soy muy malo trabajando con Photoshop. Photoshop, pero pareciera, ¿no? Que estuviese allí al frente del Coliseo Romano en un café, ¿no? Tomándome un capuchino. Mirando, ¿no? Ahí la calle que pasa al frente. Pero, ¿qué sucede acá? De que cuando la imagen es montada, me voy al análisis de error. Análisis de nivel de error. La imagen que está montada se une. Se une directamente al fondo, ¿ok? Por el programa de edición de que usted ha montado la foto. Miren, no se ve absolutamente nada. Vamos acá a análisis de nivel de error. ¿En qué gradiente la tengo? En calidad JPG, 90. Vamos a ponerla en 90. Miren, allí en esta imagen de Derek puedo denotar de que... ¿En qué? 20 también y ninguno. Acá puedo denotar de que hay... No hay imperfección, ¿ok? Aquí hay perfección porque los programas de edición intentan, ¿no? De que la imagen en cierto modo, que tú estás trabajando, pues, se vea perfecta, ¿no? De que el montaje sea perfecto. Miren el Coliseo. Lo único real que está acá es la línea del Coliseo. Vamos a bajar un poco por acá para que ustedes vean cómo sale Derek Rosa en este caso. Y ahí se ve de que Derek Rosa está en la imagen, que no es una imagen montada, y que prácticamente hacer estos detalles, la lupa, vamos a poner la lupa, hacer estos detalles en una edición, en una edición, para los que conocen el trabajo de Photoshop. Hay expertos, 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 y sí, se puede hacer cabello, fibras de cabello y todo, pero para que salga de esta manera, lástima que no está en una mejor calidad, ¿no? La foto, pero si es una edición, tuvo que ser alguien sumamente profesional de Hollywood, ¿no? Para hacer esta perfección de cabello. Miren el cabello. Vamos otra vez a la análisis de error, del nivel de error. Miren cómo se plasma la imagen. No sé si ustedes logran ver. Prácticamente, o sea, me dice, bueno, yo me estudié, hice un breve taller, ¿ok? De esta herramienta de fotoforensic para poder entenderla, ¿no? Y yo les puedo decir de que la imagen está allí, que es prácticamente una imagen real, pero, o sea, tenemos que llegar al final, ¿no? De todo este video para poder comprender. ¿Ok? Acá vamos a bajar el análisis del nivel de error. Lo subimos, lo subimos. Miren, yo prácticamente me desaparezco allí y pareciera que no existiera y eso es lo que busca un programa de edición. Tratar de unir, de unir la imagen montada o sobremontada a la foto de fondo o real. Recuerden cómo es la foto de fondo. Miren, yo estoy en el Coliseo de Roma. Miren, ahí ustedes están viendo. Pero hay otra detección aquí que me llamó mucho la atención y es que cuando una imagen es real, pues tiende a notarse los bordes y es gradiente, a ver, no, este es como un mapa topográfico. Análisis de ruido, creo que es. Aquí está. Miren, el análisis de ruido de la fotografía a mí me indica todos los bordes, todos los bordes que puede tener la imagen en tres dimensiones de la foto o de la persona o del objeto que esté en ese caso allí. Miren cómo se ve Derek Rosa acá. Se ve completamente todos los bordes porque es una imagen en tres dimensiones. En cambio, yo me voy al análisis de ruido de Leo en el Coliseo Romano y a ver qué medida la tengo acá. Amplitud de ruido en noventa. Amplitud de ruido en noventa. Pero fíjense, prácticamente lo único que bordea es el Coliseo, el Coliseo Romano y prácticamente lo que me hace de notar también de que la imagen de fondo tiene algún montaje. A lo mejor las nubes que están atrás porque no bordean, no hacen el borde. Estas nubes al parecer son ficticias, son trabajadas en Photoshop. Lo único real acá es el Coliseo Romano. No sé si me vienen entendiendo. Espero que sí. De que está análisis de ruido. Aquí estoy. Entonces, mírense. Ecualizar, vamos a ecualizar el histograma acá. Miren cómo va subiendo. Y esto es bueno para que ustedes vayan detallando cómo va apareciendo los bordes de la foto. Esto, señoras y señores, Steve Leones no se puede, no se puede hacer, ¿no? con un programa de edición. No se puede, no se puede. Porque sería como que prácticamente imposible si acaso, ¿no? Hay programas de CGI, inteligencia artificial, ¿no? De que puedan hacer alguna foto perfecta, pero no son totalmente al 100%, ¿no? Llenas de perfección, valga la redundancia. Mire, aumento aquí el histograma, ecualizar, y estoy a 95%, mire, no se nota ningún borde. Vamos a cambiar de foto para que ustedes detallen. Mire, aquí tengo a mi gran Richie Valens. Esta es, y esta foto la hice totalmente a propósito, adrede. Adrede. ¿Por qué la hice en este sentido? Porque Richie no tiene amigos, ¿no? Richie es un perro, salchicha, de que le tiene miedo a su misma especie, ¿no? Entonces, aquí yo lo tuve que colocar con dos amigos salchichas más. Es una foto totalmente editada por mí, ¿ok? Richie es el del medio, los dos amigos son los que están atrás. Entonces, me voy al análisis de ruido de este software. Miren, entonces, aquí me quiere decir de que prácticamente, prácticamente, y se ve un poco que los dos perros de los lados, miren cómo se ve la línea, ¿vieron la línea? Donde estoy pasando el cursor, que los dos perros de al lado son los originales. En cambio, Richie Valens, miren, está totalmente pegado a la imagen. Y esos son detallitos, miren, el amigo de Richie que está al lado, que está en la foto, ¿vieron? Bueno, Sonic ejemplos, ejemplos, vamos a cambiar de nuevo a la versión donde yo estoy en Roma, ahí estoy a la versión donde estoy en Roma. Hay otra, otra parte muy importante, este barrido de nivel me interesaría porque aquí, en este barrido de nivel lo que él hace es como regular el contraste de la foto, ¿no? Ahí está regulando, pero ustedes pueden ver lo que es la foto original, no la original, ¿no? La que está subida en redes, la que mostró la fiscalía, después de haberla mostrado en la audiencia, ¿ok? Así es, ese sí. Ahí ustedes ven, ¿no? Los detalles de, me imagino, parece ser una puerta, ¿no? Lo que está atrás, esto es lo que está atrás. Y a lo que voy subiendo, la opacidad, o sea, el contraste, va quedando solo Derek, ¿no? elimina aquí, elimina solo la imagen, lo de atrás y queda solo la imagen central. Y aquí lo que yo detallo, miren, de que cuando se elimina un poco esa opacidad, ese contraste, miren, todavía tengo la camisa de anoche de la transmisión por acá, dirán, Leo, si es ordenado, no, es que he estado muy ocupado hoy. Bueno, miren como, como se logra observar las manchas rojas, ok, posiblemente sangre seca en la mano de Derek Ross. O sea, no lo estoy inventando yo, esto está acá, ok, detallen, acá no vamos a analizar, ok, quizás lo haga en otro análisis, como dicen por ahí que no son los dientes de Derek, que la lengua no está en una posición normal, no, estamos analizando si es una foto manipulada o no, ok, acá me deja entendido de que si hay presencia de sangre, sangre, esta foto, como ustedes saben, se la envió a su amigo Sweden, no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan ustedes, pero vamos a ir cambiando y a ver otros matices, ¿no? Y esta parte me encanta, ¿no? Este gradiente de iluminancia y vamos a mi foto donde yo estoy en Roma, a gradiente de iluminancia para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Miren, cuando una foto es editada, como la que yo estoy viendo, no recrea, ¿no? Como un mapa, ¿se acuerdan los mapas que nos mostraban en la escuela, en el colegio, en la universidad, para los que estudiaron geografía, ¿no? Los que saben de mapas, es como un mapa topográfico de la foto y miren como recrea el mapa topográfico de la fotografía de Derek Rosa. Es un mapa que prácticamente es imposible, nuevamente les digo, de recrear en una aplicación o en un editor de fotos. Más que todo en el más utilizado. Miren los cabellos, el pelo, ¿no? Cada cabello, lo que son los lentes, cada característica del rostro se logra detallar acá y conjuntamente con los detalles que están en la parte posterior que son los de la puerta. Pero entonces yo me voy al gradiente de la iluminancia de mi foto editada y no se ve absolutamente nada, miren. Prácticamente hasta la parte del coliseo, ¿no? Lo único que se ve en relieve es la foto. Entonces, las nubes, entonces, ¿qué me hace ver a mí aquí? que posiblemente en esta foto lo único original en la foto que yo edité son las nubes porque tienen un relieve. En cambio, lo demás no tiene relieve. Lo demás fue montado. Miren cómo es la foto. Prácticamente lo que hicieron fue esta foto la saqué, ¿no? de internet. Le monté mi foto encima y creé una edición, ¿no? De que Leo Camargo estuvo en Roma en un timón de barco. Pero entonces yo me estoy dando cuenta acá de que según la gradiente de iluminancia de que hasta el coliseo romano fue montado encima de las nubes. Miren, por acá hay unos rastros de nubes. No sé si se ve en la original. Por acá se ve mínimo estos dos rastros de nubes. Y yo me voy al gradiente de iluminancia y se ven en relieve. Lo demás no se ve en relieve. ¿Por qué? Porque es una edición. Está editada, está montada la foto, está trabajada. Yo prácticamente la trabajé y la persona que hizo la foto del coliseo pues también la trabajó. Lo único real en esta foto acá que puedo decir claro, yo soy real, ¿no? No estoy en ese momento pero lo único real son las nubes porque tienen un relieve. Miren el mapa, ¿no? El gradiente. Vamos a ver si se logra ver bien acá y lo que pasa, ¿no? Con Derek también acá. No estoy analizando, ¿no? Ojo, que si no es los dientes, que si es los dientes, que eso no me interesa en este momento, estamos analizando si no, si sí o si no son, si es real. Miren, aquí ecualizo el histograma y no lo normalizo y vamos a hacer lo mismo en mi foto. Miren, lo único real en la foto que yo edité son las nubes y acá prácticamente todo tiene relieve. Miren, la puerta de atrás, Derek, la mano que está más cerca que hace este movimiento así, que está más cerca a la cámara, pues se ve con mayor perfección. Es increíble, increíble. Y esto yo no lo estoy inventando. Para quien tenga dudas, ¿ok? Para quien tenga dudas puede ir en cualquier buscador de su interés o de preferencia y busque fotoforensic, cómo utilizar fotoforensic acá en YouTube. También hay muchos talleres, muchos cursos, ¿ok? Este programa también es utilizado por muchos criminalistas, ¿ok? Por mucha gente que investiga, que quiere saber la verdad con respecto a fotografías y yo no estoy inventando nada acá. primero que todo. Ahora vamos acá a los esto se llama análisis de componentes principales, gradiente, luminancia, no, ahí está. Ese es lo que yo quiero ver, ¿no? Análisis de componentes, gradiente, luminancia. Mire, acá nuevamente me voy al gradiente, pero en otra opción, donde yo le doy un modo de proyección, ¿no? Una diferencia de color, se ve un mapa topográfico, hay una perspectiva en 3D en la foto, ¿ok? O sea que si había una persona en el momento de haber tomado el selfie, la fotografía, no es montada la foto, no es que alguien estuvo allí montado, ¿no? Que alguien colocó con un software, miren, increíble, no sé si ustedes logran detallar ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que estén, pero yo lo logro detallar acá, miren cómo se ve mi foto falsa, lo único real acá las nubes, porque yo prácticamente hasta casi desaparezco, casi desaparezco, wow, increíble, increíble, vamos a colocarle más líneas, a enfocar las líneas, no, aquí, miren este tipo de contraste, ¿no? Y aquí elimina todo el contraste, quedan solo las nubes en esta parte acá, elimina las nubes, miren, increíble, bueno, no sé qué ustedes piensan, si tuviese, si yo tuviese la foto original, ok, la foto que salió desde el teléfono de Derek, que fue recuperada, por los detectives, por la fiscalía, pues acá el programa me diera algunos metadatos, pero como es bajada de internet, pues no me va a dar ningunos metadatos, lastimosamente, en estos metadatos, pues, me puede decir dónde, cuándo, si tenía activada la etiqueta de ubicación en los teléfonos, dónde fue tomada la hora, ok, la hora de ubicación con GPS, porque da la ubicación en GPS, las coordenadas, latitud, longitud, minutos, segundos, todo, ok, da también en qué formato, cómo estaba configurada la cámara en ese momento, da todo, según los metadatos, la etiqueta geográfica, lo que le vengo comentando, eso viene en los metadatos, pero lastimosamente no es así, lastimosamente no tenemos la foto original y prácticamente sería imposible conseguirla, aunque quién sabe con la libertad de información, pero acá vemos a una persona que es Derek Rosa, supuestamente según las autoridades que se tomó un selfie y que mucha gente dice de que esta foto es editada, que es manipulada, editada no, manipulada, que fue creada con inteligencia artificial o que utilizaron un software de edición Photoshop o X cualquier otro por un experto y que creó esta imagen, yo acá estoy analizando de que la foto prácticamente según mis conocimientos y he analizado muchas fotos que han servido para casos, ok, para casos y que no está manipulada a mi pensar según mi conocimiento, no sé si ustedes me crean, no es importante que ustedes me crean, lo importante es que tengan el pensamiento crítico y que ustedes mismos saquen su conclusión porque este programa en particular es así, nosotros mismos tenemos en cierto modo que sacar la conclusión según la experiencia o según el conocimiento de este software, ok, allí vemos que le estoy bajando y esto es lo que más me impacta a mí de que de que si se logra con este software poder ver ese rastro sanguíneo un rastro sanguíneo posiblemente Irina García en la mano derecha de Derek Rosa ¿qué opinan ustedes? ¿qué piensan ustedes? déjenmelo por ahí en los comentarios para las personas que están en vivo en este momento y para los que me ven en retransmisión vamos a dejar hasta acá esta foto porque quiero analizarles otra vamos a dejar quieto a Leo en Roma y voy a abrir por acá otra foto que es otra prueba inculpatoria directa que acusa a Derek Rosa en asesinato en primer grado y es esta foto esto es un instante un momento un pantallazo un capture como ustedes lo quieran llamar pero esto en realidad se llama como momento de la cámara cuando la cámara comienza a grabar ¿ok? y tengo que dejar bien en claro hace algún momento hace algunos días creo que fue estaba hablando de eso con el chat ¿no? de Whatsapp la gente que está interesada allí y que está unida al chat de Whatsapp del Team Leones de que las cámaras tienen muchos modos de programación ¿ok? uno las puede programar de diferente forma la puede programar para que grave todo el momento puede contratar ¿no? según la empresa de la cámara una nube de almacenamiento o si no quiere contratar esa nube de almacenamiento pues sencillamente se le se le coloca una tarjeta micro SD para que ella grave pero así consume mucha memoria entonces ¿qué es lo que regularmente se hace? pues trabajar con micro SD que la cámara grave micro SD y que solo grave cuando detecte movimiento a mi particular yo pienso que esta cámara esta baby cam está configurada de esta manera está configurada a que grave con movimiento y cuando cuando ella va a comenzar a grabar tira un un pantallazo y ¿qué significa ese pantallazo? usted también lo puede configurar y eso y es que cámaras en particular o prácticamente las que no utilizan DVR ¿ok? DVR es un aparato de grabación que procesa la imagen y la guarda en una computadora ¿ok? así de sencillo pero en este caso como son cámaras portables ¿ok? que se pueden mover para cualquier lado funcionan ¿cómo? con una aplicación con una app esta app pues le da el acceso por una suscripción mensual a una nube si usted no quiere pagar eso pues le coloca una SD y configura la cámara a su modo la va a configurar en este caso a que grabe solo movimientos por eso hay dos pantallazos esos dos pantallazos bueno tampoco voy a hablar de eso en este en este video pero existen y quiere decir de que si existen esos dos pantallazos existe un video completo un video de toda la zona de movimiento que detectó la cámara acá tampoco voy a a denotar de que de que si no era que si era que que hay gente que no entiende ya lo he explicado ¿no? cómo puede funcionar el infrarrojo de una cámara esto bueno es increíble ir ¿no? contra el poco conocimiento de unas personas y que juzgan sin saber sin con el desconocimiento prácticamente ¿ok? y no voy a tampoco a ir en contra de eso cada quien aprende lo que quiere y cada quien se supera como puede ¿ok? quien quiera aprender pues en este mundo digital pues se puede aprender de todo en cualquier momento y en donde sea tan solo con una conexión a internet porque ya no hay necesidad ni ni de ir ¿no? a una biblioteca como en los tiempos de antes ¿no? hace 20 25 30 años atrás que uno tenía que ir a una biblioteca a aprender ¿no? ahorita uno busca todo en internet y está allí información cómo funciona el infrarrojo de una cámara cómo graba qué colores puede grabar una cámara en infrarrojo cómo se activa la la las cámaras en infrarrojo en fin cualquier cosa esa información ustedes la pueden buscar las personas que están ¿no? incorrectas ¿no? o que piensan muy diferentes para que no les caiga mal pero acá en este sentido lo que es la configuración de la cámara yo estoy totalmente seguro ok yo leo Camaro de que existe un video completo de que posiblemente no salga nunca la luz posiblemente y ojalá que nunca salga ¿por qué? porque es una una escena dramática de donde se está cometiendo un asesinato ok donde están matando a una mujer a Irina García ¿qué sucede con esto? de que esta imagen fue presentada ¿no? fue recolectada por el detective Joseph Elosegui se la envió Fran Ramos supuestamente pero ellos ya habían recuperado lo que es la la grabación completa la SD supuestamente esto no grababa en nube grababa en una memoria y que cuando se activa esta este pantallazo que ustedes están viendo ahí en pantalla valga la redundancia esa imagen en ese instante pues empieza la grabación ¿qué hace cuando la cámara se activa? envía una notificación si la persona también quien está encargada de las cámaras pues tiene activada esa parte ¿no? de notificaciones en en su teléfono posiblemente Frank Ramos quien tenía el acceso a estas cámaras si tenía activada esta opción de notificaciones posiblemente posiblemente ¿no? y no voy a argumentar más ¿no? porque especulo no quiero caer en este video en eso en la medida de lo posible siempre vamos a caer en especulación ¿ok? pero no quiero caer en este video en esto pero acá analizando esta imagen de que si es o no es de eres bueno hay que analizar muchos puntos de vista el ángulo la posición la altura una persona que no es tampoco esbelta forzuda musculosa se sabe muy bien de que de que cuando uno se inclina se puede ir la ropa hacia adelante se crea como una barriga porque hasta todo eso lo han dicho que es barrigón por allí escuché imagínense escuché que hasta le ven mire yo tengo una lupa por acá y no se detalla absolutamente nada en esta fotografía y la que yo tengo que es esta la tiene todo mundo porque es bajada de las redes ¿ok? de esos medios de noticias que dieron la información entonces ¿qué sucede? yo no veo acá de que sea manga larga yo no veo acá tampoco de que sea manga corta no veo ni siquiera un brazo ¿cómo puedo yo argumentar de que como vi en estos días a un canal que dice hasta que se le ve un tatuaje o sea ¿dónde está el bendito tatuaje acá? no se logra detallar absolutamente nada porque esto es un momento un momento en movimiento estas cámaras no tienen la capacidad de tener una resolución completa como un iphone 15 yo no sé qué más un satsune s24 pro en fin no tienen la resolución completa para captar esos movimientos o grabar en movimiento captó el momento en infrarrojo entonces ¿qué sucede? acá vamos a analizar yo estuve haciendo el mismo análisis detección de clones bueno subimos por acá no me detecta clones ¿no? o sea que posiblemente no hay este píxeles que sean clonados los intenta de detectar pero no los elimina subo todo tamaño mínimo nada nada entonces vamos a pasar al análisis del nivel de error esta parte me gusta mucho ¿no? porque aquí uno puede puede detectar recuerden que esto es un video no es como tal ¿no? bueno esto es un video ¿no? es un pantallazo o es un momento que hace la cámara pero esto es una secuencia totalmente rápida aquí estoy en análisis de ruido esta es la parte de que analizamos y para que ustedes vean ¿no? cuando una imagen y estamos todos diciendo posiblemente acá ¿no? posiblemente o es real pues deja en todos los objetos que están presentes en esa fotografía en ese instante pues un borde ¿no? aquí vemos el borde de la cama la parte de abajo vemos el borde de la persona que está allí parada vemos miren vemos la parte de la cama ¿no? el reposacabezas ese que está aquí atrás no sé cómo se llama vemos el borde de la cuna vamos a ver esta parte el barrido de nivel miren como como oculta las luces y es aquí importantísimo algo que vi hace rato que yo se los quería mostrar a ver si lo puedo conseguir de nuevo vamos a ver hasta dónde puedo llegar porque supuestamente esta persona que está arriba de Irina García en este momento ahí ya se logra ¿no? detallar un brazo completo están viendo se logra detallar un brazo completo porque le estoy haciendo un trabajo de contraste y de opacidad pero allí ya cuando bajo el trabajo de contraste pues se pierde totalmente entonces no sé donde o qué vista ojalá tuviese esos ojos que tiene esa persona que dice que ven un tatuaje acá yo no veo que sea ni manga corta ni manga larga pero sí detallo algo más y yo quiero que ustedes vean vamos a ver si subo un poquito por acá y que posiblemente acá no sé si ustedes vean ojalá que estén viendo esto en un televisor para que lo vean un poquito más grande si no giren el teléfono si no para que lo pongan así de lado ¿no? y puedan observar un poco mejor lo que yo puedo ver y es que esta persona que está acá ¿ok? que posiblemente es una prueba sustancial totalmente eh inculpatoria para Dere Rosa esta persona que está acá pues se le logra ver el arma homicida yo no sé yo no yo no voy a a especular acá ¿no? como tal estoy tratando de buscar ¿no? el preciso momento donde se le puede ver esa esa arma homicida y creo que es por acá claro miren el brazo este es el brazo y por acá se logra ver algo que sujeta esa persona pero tiene una salida hacia un lado posiblemente será el cuchillo ¿qué dicen ustedes? no sé qué será entonces miren miren acá aquí se ve posiblemente como sujeta y está como así ¿no? no sé si ustedes me están viendo allí creo que me tengo que cambiar de lado para que ustedes vean un poquito mejor hacia acá ahí estoy aquí miren ahora sí vamos a estar mejor miren lastimosamente nuevamente les digo de que no tengo no tengo no tengo la foto original ¿no? esta la tiene Fran Ramos él era el que estaba ¿no? el que tiene el control de estas cámaras de seguridad de la cámara del ring door y de la baby cam y que la tiene la fiscalía y que supuestamente existe este video completo pero yo acá puedo denotar algo que tiene en la mano y que es hacia un lado ¿no? como que si yo agarrara así no se logra detallar si tiene tatuaje ¿no? porque eso es lo que argumentan y simplemente dicen que tiene un tatuaje para involucrar a terceros en este caso al señor Fran Ramos o algún familiar de él eso es lo que molesta miren miren por acá aquí se ve claramente o sea puede ser el arma homicida que tenga este individuo que está allí que presuntamente es Derek Rosa y bueno ahí estamos bueno Zule hoy no está voy a colocar un mensaje por ahí nosotros somos muy respetuosos ¿ok? pero tampoco vamos a tolerar faltas de respeto así de sencillo y Tigre blanco tranquilo que si insultan borren para eso los moderadores tienen el control tienen la herramienta para bloquear así como me han bloqueado a mí así como me han bloqueado a otros de la comunidad ¿qué opinan ustedes? ¿qué ven allí? quizás mi marca de agua en este momento allí no los deja ver también voy a eliminarla para que se lleven eso de acá y no me den los créditos vamos a eliminar la marca de agua a mí no me interesa sinceramente lo que interesa es decir la verdad ahora sí ahora está sin mi marca de agua miren como se ve allí en píxeles mínimos en el brazo de este individuo que está allá que posiblemente es de la rosa un arma blanca y digo arma blanca porque prácticamente o no es prácticamente sino es la evidencia eh inculpatoria más esencial que existe en el caso que es el arma homicida pues es un cuchillo ¿ok? es un cuchillo entonces bueno me dicen por aquí que enfoque la cara déjenme por acá colocarles algún algún filtro mejor ¿no? a ver si se logra ver pero aquí es imposible ¿no? poder detallar desde esta perspectiva algo más ¿no? yo me enfoqué fue en esto porque ahí se ve algo ahí se ve algo se ve como un cuchillo se ve algo que tiene en la mano y que este sería el momento del ataque ¿ok? este sería el momento del ataque ya ustedes bueno vieron un video en que que comenté que hice hace algunos unas semanas atrás donde el juez Richard Hersch le le anuncia a o le pregunta a la abogada la Islete Rielo tengo creo que tengo una foto del acusado encima de la víctima y ella responde sí y agrega otras palabras ella nunca objeta de que no es ¿ok? ella nunca objeta de que y ni nunca la defensa ha objetado de que su cliente o sea Derek Rosa sea el de este esta fotografía de esta evidencia de esta prueba inculpatoria totalmente entonces ahora se cambió la audiencia al 3 de abril ¿qué pasará? díganme ustedes ahí díganme ustedes ahí qué es lo que lo que va a pasar ese día vamos a cambiar por acá a ver miren cómo se ve acá vamos a quitarles el histograma me gusta normalizar en azul lo que les estaba comentando en la foto anterior ¿no? es que como tal ¿no? cuando una foto es manipulada editada como dicen por ahí algunos no es manipulación que le hacen algún tipo de de manipulación para agregarnos que tal y bueno no tiene este no captura como un mapa topográfico porque no no genera como una visión 3D la fotografía en sí así sea de teléfono o sea de las cámaras antiguas que habían antes ¿no? que eran de rollito y tal ellas tienen que generar la imagen gracias a la fuente de luz entonces ¿qué pasa acá? que lo que genera la fotografía la fuente de luz pero es la perspectiva que ella ve ¿y qué es lo que se ve? pues un mundo en tres dimensiones eso es lo que captura y esto es lo que hace este programa ¿ok? análisis vamos a ver mire esto me encanta esta parte acá porque aquí se logra ver claramente que si hay una persona allí que si hay diferencias de luz vamos a ponerlo en gradiente luminancia color ahí hay una persona aquí prácticamente es como un negativo no está editada esta foto entonces por allí dicen y que busque un profesional bueno la gente a veces a veces piensa de que como yo no me catalogo como investigador como detective como profesional porque no tengo algún tipo de título como tal de criminólogo no sé o sea no hace falta en algunos momentos uno se puede educar por fuera ¿no? miren esta parte esta es la que yo les señalaba es que ahí me parece increíble esta parte donde se se logra ver ese supuestamente ¿no? ese cuchillo aquí ¿están viendo? miren el brazo el brazo claro está como una perspectiva hacia adelante pero si se logra ver que tiene algo en la mano y no quiero imaginarme cómo será este video el que captó esta baby cam sinceramente no me quiero imaginar ¿por qué no me quiero imaginar? porque está todo el hecho grabado y si todas las evidencias inculpatorias están contra Derek Rosa y esta sea una más ese video pues prácticamente ¿qué tiene que hacer? ¿qué podrá hacer la defensa? sinceramente sinceramente bueno por ahí están hablando del autismo bueno el autismo no es determinante para ser psicópata así de sencillo acá tenemos prácticamente una especialista en autismo que es milagro lástima que no está conectada por acá para que se subiera y hablara un poco con nosotros ¿no? ella pues vive a diario con con su con esta condición pues su hijo tiene autismo aprendido ha estudiado prácticamente para poder conocer a su hijo y el autismo no es hicimos un programa especial ¿no? de autismo si quieren vayan mucho más atrás hace como un año atrás que hablamos de autismo para que ustedes entiendan de que el autismo no es determinante ni para agredir el autismo no es determinante para ser psicópata o para tener un desorden de la personalidad ¿ok? el autismo es simplemente una condición entonces esto no es un motivo para alegar para exculpar a Derek Rosa si lo tiene o no porque esto no se detecta de ya para allá en seis meses se detectó de que Derek Rosa era autista no esto es de años se nace con el autismo el autismo no es un virus el autismo no es una enfermedad es una condición entonces dejen de hablar tanto y y y por supuesto el autista imagínense el autista eh primero se agrede él antes de agreder a otra persona ese Derek no es autista no se ha determinado que tenga algún tipo de autismo entonces por favor por favor voy a quitar acá ya lo voy sinceramente bueno ahí estamos ya en pantalla grande voy a dejar por a ver a ver si alguien por ahí se quiere subir a conversar un ratito conmigo un ratito solo un ratito un ratito como les parece el video tenía tiempo que no ha sido un video así de poder analizar de investigar un poquito más de lo que de lo que prácticamente no dicen toda la manipulación porque esto si es una manipulación ahí estoy dejando el enlace voy a dejarlo cinco minutos a ver si alguien se quiere unir pero vamos a leer mensajes aquí dice Monravis Leo tampoco no pedestales no es el primer autista que mata a sus padres somos gente normal pero es que está bien Monravis es que Derek no es autista ok Derek no es autista a lo mejor bueno como fue catalogado por algún especialista en las audiencias posiblemente tiene algún trastorno de déficit de atención pero no es autismo ok no es autismo no se confundan estas cosas ok saludos Rosy FCP YN vamos a ver por acá dejen sus preguntas por ahí para leerlas dice Rosy feliz saludo si no fuera él ya lo hubiesen soltado los abogados lo que están buscando es menos años que la pena de la vida en la cárcel y esto es importante lo que dice aquí Besaida Rosario saludos Besaida es que el papá pidió que le dieran una oportunidad pero nunca digo que es inocente yo vi esa audiencia esa audiencia está pública acá en internet y sí pide que le den una segunda oportunidad habla de los valores que él intentó y que siempre les dio a Derek la crianza toda esa educación bueno ya se sabe ¿no? de que de qué forma o en qué trabajaba el señor padre biológico de Derek pero pide es clemencia prácticamente una oportunidad para que este joven intente rehabilitarse será es que ellos saben algo más yo creo que sí sí saben algo más sí saben algo más su Lady Franco no creo que Derek tenga autismo y mucho menos una persona autista tiene instinto criminal tengo dos sobrinos con autismo y la gente le gusta inventar cosas todo lo que sea que esté a favor de Derek tienes toda la razón su Lady ellos piensan de que cualquier enfermedad que le puedan catalogar a Derek sin tener ningún tipo de argumento pues lo va a sacar de la cárcel nuevamente si ustedes quieren vayan al principio del video y vean lo que son las pruebas inculpatorias y las pruebas exculpatorias ustedes pueden ir a los documentos de Miami de Claire ahí está todo buscan el número de caso de Derek todo que sucede que no hay evidencias exculpatorias allí que salen allí o sea lo que ustedes saben yo lo sé lo que son Derek o ProDerek la causa de Derek también saben lo que nosotros sabemos lo que pasa es que ellos lo ponen a su a su conveniencia sencillamente eso para crear un movimiento de qué de manipulación de mentiras por ahí andan diciendo también de que están siendo perseguidos algunos youtubers tiktokers que son ProDerek eso es pura falacia es pura mentira miren si por allí mi comunidad si quien sabe cómo se maneja este este algoritmo de youtube cómo se maneja la plataforma y en facebook mírenme a mí yo he subido yo he sufrido bloqueos he sufrido denuncias he sufrido desmonetización he sufrido ataques de otros youtubers que se han victimizado que han inventado amenazas de todo ya me conozco todo este jueguito es como que debían de escribir un manual ya cuando ven que sus números están bajando o algo me están amenazando me están calumniando me están denunciando los videos muestren alguna evidencia de que si le están denunciando los videos muestren alguna parte de que digan este youtube esa parte de que porque no muestran que youtube a lo mejor les tiró strike que por eso no pueden transmitir en vivo muéstrenlo eso sale en youtube estudio no les dé vergüenza pero no creen o no intenten crear interacción a base de calumnias a base de victimización porque ningún youtuber ningún creador de contenido ningún tiktoker que hable del tema de derc rosa ha sido ni amenazado ni ha sido perseguido ni nada por el estilo y se lo digo con base porque yo si he hablado de casos fuertes fuertes donde hay criminales sueltos ok entonces por favor tengan un poco de cordura sinceramente vamos a leer otro mensaje porque vamos a ver aquí este mensaje Lali Sánchez ninguno de nosotros info oficial partiendo de ahí todo lo que hablen no tiene sentido espero que todo esto no perjudique la verdad ojalá que no perjudique la verdad yo he intentado de hablar lo menos posible o de mostrar lo menos posible para no perjudicar la verdad para no manipular la verdad pero la verdad ha sido manipulada y no por este canal la verdad ha sido manipulada desde muchos canales que son religiosos la verdad ha sido manipulada desde muchos otros canales que hablaban de otras cosas menos de crímenes que se dieron cuenta de que esto generaba dinero y que ya saben de que si dejan de hablar pues sus estadísticas van hacia el fondo aquí Denise A. Taveras desde Facebook escribe Derek no es justista él cambia de personalidad cuando está en la corte oye y eso es así yo bueno estaba viendo una de todos estos días he estado analizando todas las audiencias y una de las de las únicas partes y pido disculpas por eso porque me había equivocado es bueno rectificar yo dije de que de que Derek nunca había lo había visto con un como achicopalado o como lloroso o arrepentido bueno no es que lo vea de esta manera pero cuando le leyeron cuando le estaban colocando en audiencia en semanas atrás en meses atrás cuando él dio la declaración la confesión pues sí se tapó la cara eso es lo único que vio o sea no sé si no es quería escuchar y que estaba la abogada al lado de él la abogada de Elizabeth Rielo que le pone la mano en el hombre tranquilo tranquilo dice por acá a ver Magali Sánchez aunque sea un bebé si la mató debe pagar su culpa así de sencillo es que es así tigre tigre blanco leo seguro el resto del video es muy contundente por algo lo tienen aislado es que es esa esa es una evidencia una prueba totalmente incriminatoria porque si fue de él ahí sale ahí sale en ese video ese video existe o sea yo no yo no no me cago en la cabeza como hay gente que dice que no existe o que fue manipulado no eso se saca de una tarjeta de memoria o se saca de la nube lo que le estaba explicando y hay mucho margen de error no y que de que existe existe y ojalá que nunca salga al público ojalá Magali Sánchez Leo el video es genial gracias Magali dice por acá Yene exacto tiene déficit de atención y han inventado que es drogado bipolar autista no crean nada son chismes bueno que no han inventado alrededor dice la abuela en vez de estar sufriendo por su hija defienden al nieto controlable esto pero bueno en estos momentos bueno vamos a ver qué es lo que iba a hacer yo aquí voy a regalar unas suscripciones VIP al canal vamos a ver voy a regalar cinco suscripciones a ver si le cae a alguien que esté por allí conectado ya saben que por estar en la comunidad VIP tienen acceso a más contenido creado exclusivamente para antes de irnos a la comunidad VIP ahí está vamos a ver si puedo a ver si en este momento voy a regalar las cinco membresías de nivel a ver de qué nivel de nivel 2 si leones VIP 2 y ahí se fueron las cinco membresías hola que les caiga la gente porque el algoritmo los escoge al azar y a ver quiénes fueron María Vázquez Caguán Gina Ana Rebeca Elena Gómez y Mayan Decha creo que ninguno de los que están conectados pero bueno ahí se fueron esas cinco membresías VIP para el Team Leones ok ya saben que pueden ver el contenido ya los que ganaron las membresías el contenido que está solo para suscriptores ahí de vez en cuando estoy montando videos y ya saben vamos a dar este video hasta acá verdad si la información que dimos es totalmente directa efectiva importante con argumentos con un software de criminología que es utilizado a nivel mundial y que me tocó estudiarlo para poder hablar de él yo no me voy a presentar aquí a hablar de de cualquier estupidez o de cualquier cosa ok así que se tiene que tener coherencia con lo que se dice respeto con lo que se dice ok mucho respeto felicitaciones a todos los que ganaron esas cinco membresías ya estos próximos días haremos otra rifa de esas membresías pero saben que saben que no presten atención ya vamos a ocuparnos de lo de nosotros de la investigación de la análisis de la opinión de que los demás hablen que hablen ya fueron invitados a este canal y no quisieron venir pues entonces se lo perdieron tienen todavía chance de de que rectificar no rectificar tantas cosas que han dicho incoherentes tienen todavía tiempo antes del 3 de abril recuerden que la audiencia no va a ser el 17 de abril sino el 3 de abril eso se los adelanté esta tarde en una transmisión que hice así que mi gente pendientes por allí a mañana mañana nos conectaremos de nuevo los quiero mucho Tim Leones bendiciones compartan el video si les sirve de mucho esta información compártanlo si no les sirve pues no puedo hacer nada den su comentario bye un salvo a a un salvo a un salvo a un salvo